Hola socios, ¿cómo están? Soy Alex Bravo, integrante y líder de ventas de la aplicación Libertad Financiera Internacional. Bien, hago este video para poder enseñarles cómo es mi rutina de trabajo en la aplicación para poder generar ganancias diarias de 2, 3, 4, 5 ventas, ¿correcto? O mucho más, ¿sí? Por favor, les pido que sigan paso a paso detenidamente para que también ustedes tengan resultados. Yo quiero que ustedes tengan resultados y la verdad son sencillísimos pasos. A veces cuando no seguimos los pasos, no nos salen, ¿correcto? Entonces yo te pido, por favor, sigue paso a paso y aprende de las personas que estamos teniendo resultados, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, paso número uno, desde cómo presento el sistema en las redes sociales, ¿cómo dejo contenido? Vamos al Facebook. Mira, yo dejo contenido así, ¿puedes ver? Este contenido, vamos acá. Mira, ingreso a mis notificaciones y miras cuántas personas me están escribiendo, ¿correcto? Vamos acá. Mira, chiclayo, lambayeque, ofertas y remates, ahí está el grupo. Solicito personal para trabajo de ventas, pagos semanales de 550, interesado, decir yo. Esa es la única publicidad que tengo ahorita. Y mira, me están escribiendo, esto lo puse hace tres horas y así pongo entre cinco a diez publicaciones en diferentes grupos en tres o cuatro horarios del día. Esto, por ejemplo, lo puse hace tres horas, o sea, más o menos a la tardecita, ¿sí? Son las diez, bueno, más o menos a las tarde-noche, a las seis de la tarde, ¿correcto? Entonces, mira, me escribieron tres acá. Le damos like, like, like. Mira qué sencillo es. Y le dices, hola, escríbeme al WhatsApp, por ahí te detallo todo. Y le das tu número. Muy sencillo, ¿correcto? O es complicado, no creo. Vamos al otro, ¿sí? Puedes tener tus, tu copy pega, así como yo lo tengo. ¿Me entiendes? Súper sencillo, listo. Entonces, esas personas, si quieren, obviamente, la información, ellos están interesados, van a escribirme, me van a agregar a sus notificaciones y listo, van a tener la información en el WhatsApp. Recuerden que toda la información que le damos a las personas es en el WhatsApp. Muy bien, acá hay otra publicidad, ya con otro color, ¿correcto? Entonces, acá ya entregué información a varios, ¿sí? Entonces, acá me dice una chica última, Alexandra, pintado yo. Le damos like, es siempre importante, y responder. ¿Correcto? Listo. Entonces, así. ¿Correcto? Vamos acá a otra persona. Mira, este, hace dos horas, hice esta publicación. Solicito personal para trajo ventas, pagos semanales de 550 soles. ¿Interesados indicar yo? ¿Correcto? Listo. Acá indica. Yo, yo, hace un macho más de lo que yo gano. Dime, ¿cuál es el secreto? Dice. Bueno, tiene que averiguarlo. Él quiere, está interesado, ¿correcto? En conocer el sistema. Bueno, que lo averigüe. Entonces, vamos a enviarle igual la información. ¿Correcto? Entonces, esta es mi rutina. Muy bien, entonces, luego de esto, yo les envío esto, nada más. ¿Correcto? ¿Sí? Vamos, entonces, espero que haya quedado claro lo sencillo y simple que es trabajar con libertad financiera. Mira, les comento algo. Lo bonito del sistema, o lo bonito de la vida, te podría decir, en este tipo de trabajos, de forma inteligente, es que nunca faltan personas. ¿Correcto? Tú tienes que hacer que nunca falten personas. Si tú no te estás moviendo, no tomas acción, te van a faltar personas. Pero si sigues el paso a paso, nunca te van a faltar personas. En las redes sociales, que es la plataforma principal de las personas, ¿correcto? Hay miles y millones de personas buscando oportunidades, negocios, productos, servicios. Entonces, no puedes darte el lujo de no moverte. Si obviamente no te mueves, no vas a tener notificaciones, ¿correcto? Mira, esto lo hizo hace dos horas también. Muy sencillo, en diferentes grupos. Mercado Libre de Iquitos. ¿Correcto? ¿Cuánto tiene el Mercado Libre de Iquitos? Tiene 190.313 miembros. Añádete esos grupos. Pon Mercado Libre Iquitos. Pon Compra y Venta. Añádete los grupos. Es gratis. ¿Correcto? Entonces, mira cuántas notificaciones. Tomemos acción, señores. Es sencillísimo. No creo que estén buscando o pensando que es más fácil de repente trabajar 8 o 10 horas diarias en un sitio donde no les gusta trabajar, cumpliendo la fornada, vendiendo 8 horas o 10 horas de su vida, trabajando por sueños de otras personas, así como dicen. Trabaja por ti y trabaja con esto. Mira, para dejar este contenido, ¿cuánto te demoras? Ni copias y pegas. Creo que ni 10 segundos te demoras para hacer esta información. ¿Correcto? Eso hazlo 10 veces. No te demoras ni 5 minutos. ¿Me entienden? ¿Me entienden a los que quiero llegar? Acá lo hice dos veces. Entonces, la idea es eso. Acá también lo hice. Muy bien. Entonces, es súper sencillo. Hagan que su celular trabaje por ustedes. ¿Correcto? Es como digitar nada más. Muy sencillo. ¿Correcto? Por eso, cultiven el tema de la disciplina un poquito. Es importante. Esto les puede dar ventas diarias. Así como me está dando a mí ventas diarias. Imagínate hacer solamente una venta diaria. Haciendo estos sencillísimos y simples pasos, tendrías 1050 soles al mes. Si haces dos ventas diarias, son 2100 soles al mes. ¿Correcto? Me dejo entender. Entonces, es importante hacer el paso a paso. ¿Bien? Muy sencillísimo. Así publico. Entonces, te invito a... Y me siguen escribiendo, como puedes ver. ¿Correcto? Me siguen escribiendo. Entonces, a ver. Te voy a mostrar. Vamos a la opción de grupos. Vamos a buscar algún grupo. ¿Correcto? Entonces, pones arroba. ¿Correcto? Arroba tumbes. Vamos a tumbes. Es ese tiempito que no publico en tumbes. Vamos a buscar tumbes. Y mira los grupos de tumbes. Ya eres miembro o cuando no eres miembro te sale añadirte. Mira este grupo de tumbes. 98.203 miembros. Iniciar conversación. En tu blog de notas deberías tener ya un... Yo tengo acá, mira. ¿Ves? Publicar. Listo. Se publicó. Muy bien. ¿Qué le das? Dale un like para que tenga más reacciones. ¿Correcto? Algo importante y un tip también te digo es que le des like a otras publicidades. Eso es para que el sistema no te detecte como spam. O sea que estás haciendo muchas publicaciones rápidamente. No. Demórate un poquito. Mira lo que quieras mirar. De repente te gusta algo. Dale like. No hay ningún problema. Apoya a los otros también emprendedores. ¿Correcto? A los otros que están vendiendo sus servicios o sus productos. No hay ningún problema. ¿Correcto? Luego... Listo. Sales de ahí. Vas al siguiente. El otro tiene 24.000. Entonces vamos. ¿Correcto? Entonces le vamos a dar iniciar conversación. ¿Correcto? Y le pegas. Listo. Le das tu like y apoyas a las otras personas. Mira acá también hay un... Un socio que está poniendo información y no tiene reacciones. Apóyalo. Dale su like. Correcto. Eso es. Muy bien. Entonces salimos. Hay uno de tumbes. Bueno, acá hay uno de la cachina. De tumbes. 57.780 miembros. Vamos a iniciar conversación. De repente puedes cambiar un poquito. ¿Correcto? A ver. Vamos a ponerle otro colorcito. Verde. Y listo. ¿Correcto? Me dejó entender. Es súper sencillo. Copias y pegas nada más. ¿Correcto? Apoyas a otras personas. Y listo. ¿Correcto? Me dejó entender. Es súper sencillo. ¿Listo? Muy bien. Espero entiendan lo simple y sencillo que es generar ganancias con esta aplicación. Espero que puedas entender que es súper sencillo. Aprende a hacer esto y créeme que puedes tener ventas diarias de 1, 2, 3, 4, 5 ventas. ¿Correcto? Muy bien, socio.